Hola, soy Mercedes de Vega, autora de Cuando estábamos vivos y quiero saludar a todos los lectores de leelibros.com ¡Ay, que nos vamos a encontrar! ¡Qué pregunta! Nos vamos a encontrar tantas cosas. De momento nos vamos a encontrar una novela narrada por una mujer a los 90 años, que desde Roma y tras un exilio del que no va a regresar nunca nos va a narrar una historia de amor. Nos va a narrar sus últimos 8 años en España, que va de 1928 a 1936. Entonces nos va a narrar una confesión. Ella se va a confesar durante 500 páginas su historia, su historia de amor y también que es una historia de adulterio. Es una historia que además nos va a recorrer todo un paisaje, un paisaje mental y un paisaje físico, que es el Madrid de la Segunda República. Bueno, te cuento. No hubo un repente. Esta novela, de hecho, nunca quise escribirla. Ni quise escribirla, ni me planteé este argumento, ni ha sido un proyecto elaborado. La novela ha surgido sola, ha surgido durante casi 10 años, ¿no? De un proceso de investigación personal mía, genealógica, ¿no? De unos hechos biográficos familiares. Entonces, pues a través de esa investigación, de ese pasear por registros, por cementerios, por partidas de bautismos, de defunciones, ¿no? Para conseguir formar una imagen algo nítida de parte de mi familia, pues nació cuando estábamos vivos, ¿no? En ese trasiego, en ese camino, hubo un momento en que yo necesitaba contar. Necesitaba narrar y todo aquello que no pude averiguar, pues necesitaba ficcionarlo. Y así creí cuando estábamos vivos. Mira, yo comencé la novela por el final. Es decir, es una cosa curiosa, porque esta novela está configurada desde sus últimos dos capítulos. Con dos hechos biográficos. Entonces, con dos hechos que yo conocía, monté la novela. Dijéramos que puse a trabajar a toda una época, a todos una serie de personajes, para contar justo los dos últimos capítulos. Es decir, la muerte de Jimena Anglada y el posterior abandono de su hijo en un orfanato, ¿no? En un orfanato madrileño. Que era la obra filantrópica de una aristócrata, ¿no? Que yo la hice en un momento dado la narradora de la novela, ¿no? La quise rescatar, ¿no? La rescatar del pasado, de esas sombras, ¿no? Y la puse como narradora, ¿no? Para que nos contara toda la historia que está en cuando estábamos vivos. O sea, que es un proceso narrativo a la inversa. Es decir, empiezo por el final y desde el final, pues, parto para construir la historia. Música Tenía tres personajes claros, ¿no? Cuatro personajes, ¿no? Tenía la propia narradora, tenía Jimena Anglada, porque yo quería contar su muerte, ¿no? Porque Jimena Anglada es el alter ego de mi abuela, ¿eh? Cuento su muerte, cómo fue, en dónde, ¿no? La reconstruyo, ¿no? En la novela. Y quería hablar de su orfanato también, que posibilitó un futuro de mi padre, ¿no? Porque dijéramos que la novela tiene su partida, ¿no? De una investigación genealógica, la muerte de mi padre. Entonces, pues bueno, yo conocía pocas cosas de su vida, porque era un hombre muy reservado, ¿no? Y él murió de repente. Entonces, de pronto, me encontré como en una especie de vacío de orfandad, ¿no? Él había sido un huérfano de guerra, al morir su madre muy pequeño. Y entonces, pues bueno, yo en ese momento también me sentía una huérfana, ¿no? Entonces, quise reconstruir su historia. Y entonces, es lo que yo, con el tiempo, quería contar en cuando estábamos vivos, ¿no? Lo que era una reconstrucción, ¿no? Entonces, pues los personajes tenían claro cuatro personajes, ¿no? Y todo el resto funcionan para construir la historia de estos cuatro personajes. Pues mira, el título surgió desde el principio también. O sea, el título fue de las primeras cosas que salieron, ¿no? Según empezaba a escribirla, ¿no? El título viene a significar un poco la genealogía, ¿no? Es decir, todas esas personas que no están con nosotros, que han vivido en nuestras familias. Y que de pronto, parecen que quieren escribir la historia, ¿no? Es decir, como si esa historia no la hubiese escrito yo, ¿no? Como si hubiese sido mi propio padre, ¿no? La propia Jimena Anglada y esos personajes que tienen una base de realidad, ¿no? Los que realmente estaban escribiendo la historia, ¿no? Porque cuando estábamos vivos, ¿quién puede decir eso más que un muerto, no? Un muerto que también, a través de la ficción, ha querido dar vida, ¿no? A esas personas que ya no están. Mira, más que pensar, lo que quiero es que sienta. Es decir, yo quiero... Lo que sí me gustaría es que el lector haga suya, por un instante, la historia de este libro, ¿no? Que pueda sentarse en un rincón de su casa, en un sofá, con una luz, y leer de una forma íntima la novela, ¿no? Y que pueda disfrutar de ella. Simplemente eso ya creo que es un gran logro. Que es un gran logro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!